¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Felicitas, Domínguez! ¡Pero es completo! Quería decir, si es posible... Graciela Jacobo Salinas ¡Aplausos! ¡Rosa María Ocampo Pérez! ¡Aplausos! Escuchemos las palabras del ciudadano Marco Antonio Flores Reina Flores González Maribel Ayala Mota Gracias por su paciencia Ingeniero Jorge Alcocer Navarrete ¡Alaro! 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 Héctor Astudillo Flores Muchas gracias, siéntense por favor Muchas gracias Gracias, gracias